Una de las películas más importantes y taquilleras de los últimos tiempos es Roma, una cinta del mexicano Alfonso Cuarón con la que compartió con el mundo un poco de su vida retratada en un proyecto en blanco y negro, que el día de hoy sumar otro Oscar al conseguir ganar el premio a la mejor película extranjera en el certamen 2019. El filme está inspirado en la propia infancia de Cuarón, quien a través de un precioso fresco en blanco y negro de la capital mexicana en los movidos años 70 narra una historia que marcó su vida. Asimismo, es una amorosa dedicatoria a la mujer indígena que cuidó a Cuarón cuando era un niño, la nana representada por el personaje de Cleo, cuyo nombre original es Lido. Roma se convirtió en un ejercicio para que Cuarón rilaite la desigualdad en la que vivía Lido, la persona a la que tanto debía pero que no fue tratada como se merecía, lo que empezó a ser más revelador para mí era esa parte que yo no conocía. Su vida social fuera de la casa, pero incluso momentos de intimidad dentro de su cuarto. Por ejemplo yo no sabía que mi abuela la regañaba, era totalmente cruel. Ellas tienen que llegar y prender una vela. En la cinta la estrella principal es Yalicha Aparicio, quien da vida a Cleo, una joven sirviente que trabaja para una familia que vive en la colonia Roma, un barrio de clase media alta de la Ciudad de México. La película ha cosechado múltiples premios en todas las convocatorias relevantes a las que ha concurrido, incluidos los Globos de Oro, los BAFTA y el Festival de Venecia. La cinta taquillera de Alfonso Cuarón tiene seis nominaciones al Oscar, en donde ya consiguió el primer Oscar en la categoría Mejor Fotografía, Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Película de Habla Extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Montaje de Sonido. Con información de Tikitakas y la neta noticias, fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.